Vamos a hacer Goldy Goldy, mira, mira, venme descargando un tema de Goldy Goldy ahí que se lo vamos a colocar ahí en breve, le vamos a colocar a Goldy Goldy un tema ahí para que promocionemos a Goldy Goldy para que la gente sepa quién es que está aportando ese saco de errores de 125 libras, de manera que le vamos a poner ahí un tema Goldy para que la gente sepa quién fue el que aportó ese saco de arroz, recuerden que tenemos olla de presión, grecas, relojes de pared, tenemos saco de arroz, aquí hay de todo en el día de hoy en este programa especial de Alberto Díaz Multimedio, pero antes de colocar la canción de Goldy Goldy quiero en la sección de noticias pasar un acontecimiento que hace casi un mes lo pasamos por acá y hoy es el Goldy Goldy con Y ahí, el Goldy Goldy de la bachata, el Goldy Goldy de la bachata, el Goldy Goldy de la bachata, vamos a ver, tranquilos mi gente que estamos en esto eh, la bachata, vamos a ver si aparece ahí, ahí está el Goldy y la bachata, perfecto, ese mismo tema, ese mismo ahí, si claro, ese mismo tema ahí, para colocarle ese tema ahorita a Goldy Goldy ahí, para promover, ahí está el teléfono del Goldy, para la gente que quiere contratar el Goldy, el Goldy tiene su teléfono, el que es el 1786-208-2215 en la ciudad de Nueva York, ahí repetimos, el 1786-208-2215 desde la ciudad de Nueva York, el Goldy Goldy de la bachata, para contrataciones a nivel de República Dominicana o a nivel de todos Estados Unidos y Europa, el Goldy Goldy de la bachata, está en el teléfono 1886-208, así fue que lo vimos, 208-2215, Goldy Goldy de la bachata, ahorita en breve ponemos una canción del Goldy, verá, y seguimos con el programa, analizando una problemática, que hace un mes, estuvo por aquí, un sargento del Ministerio de Defensa, ese señor, que vive con su familia en Piedra Blanca de Jaina, anda abatido, anda completamente abatido, dolido, porque, ocurre, que, eeeh, o, pero, si, 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 si el esposo de Yosmeli, quiere entrar a Nama, entra a Youtube, se suscribe, si quiere entrar, entra a Youtube, se suscribe a nuestro canal, primero busca el Vento Día Multimedios, se suscribe a los dos canales, se suscribe, ya como suscriptor puede entrar al panel, y ahí ya, entra, e interactúa con nosotros, primer paso, busca Youtube, Alberto Día Multimedios, le van a salir los dos canales, se suscribe a los dos, le da la campanita, para que cuando, estemos transmitiendo, le suene la campanita, y después de estar suscrito, verá, y él puede, entrar al panel, porque ya, ya él es miembro de, del programa, ahí no hay problema, muy bien, decía, que ese sargento, del Ministerio de Defensa, que estuvo por aquí, en una entrevista, con nosotros, denunciando, que una patrulla, del Likrín, depuesto, o que pertenece al plan piloto, de la ciudad capital, balearon su hijo, en la 30 de mayo, balearon su hijo, en la 30 de mayo, el hijo, del que llevaba, por nombre, Vladimir, quedó tendido, en un baño de sangre, porque el proyectil, traspasó el casco protector, que llevaba a este puesto, y, le voló, la masa encefálica, del hijo, de, de este sargento, y, tendido, en un baño de sangre, ahí, el, agente del Likrín, que lo valeó, eh, se mantuvo, al lado del, del cuerpo, fue ahí, mientras, las otras, las otras patrullas, los demás miembros, se marcharon, todo esto, supuestamente, según declaraciones del padre, porque la patrulla, mandó a detener, a la pareja, que iba en el motor, que supuestamente, lo había llamado, un colmadero, para mandar a distribuir, un envío, de, como delivery, esa es la versión del padre, no, y entonces, eh, al Likrín, en la 30 de mayo, que es una zona, solitaria, donde, se presta, para todo, se presta, para todo, próximo, ahí, a la cervecería, por la 30 de mayo, y,